Jaime López nació en México. Debutó como luchador en la década de 1950. Su nombre de luchador sería Red Man. Luchó en muchas partes de México y en empresas como en CMLL. Red Man estuvo en muchas luchas de apuestas como cuando venció a Fantomas para desenmascararlo en 1954. Perdió su máscara contra Red Terror en el año 1957. Gracias por ver el video.